Me gusta ir a bañar cuando la marea está alta, así como está ahora. Me daría miedo y asco. No me gustaba olerla tanto porque es que olía muy feo. Las piangas son de diferentes tamaños. Hay grandes, pequeñas y medianas. Me voy a conocer, te voy a mostrar lo mejor de mí. Tu naturaleza alrededor te voy a enseñar. Toda mi cultura, mi tierra, mi historia, tú conocerás. Lo que quiero hacer, que quiero estudiar, donde quiero estar. Los niños de mi tierra, los niños de mi tierra. Una aventura divertida con los niños de mi tierra. Los niños de mi tierra. En el campo hay... Un pájaro carpintero. Colibrís. Es un sitio de relajación. Me gusta bajar fruta de los árboles. El campo también sirve para acampar porque uno se divierte en familia. Hay muchos animales y a mí me gustan los animales. Los niños de mi tierra. Tres. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Sara Lorena Díaz Romero y tengo 11 años. Y vivo en la vereda Miramar y soy del Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga. Y soy experta en coger pianguas. Las pianguas son de diferentes tamaños, hay grandes, pequeñas y medianas. Yo no sé si las pianguas se comen. Lo de adentro se puede usar para comérselo, pero lo de afuera se puede usar para artesanías. Yo después de cogerla, la vendo o a veces se la regalo a alguien. Yo me levanto a las seis y media, desayuno y me cambio y me voy para la escuela. Yo me levanto a las seis y media, desayuno y me cambio y me voy para la escuela. ¿Cómo es el clima en tu ciudad? Si es cálido o frío o lluvioso. El clima en Miramar es cálido y a veces llueve. Si te vas al colegio en lancha o si te vas así caminando. Yo me voy caminando a la escuela. Quiero saber en qué colegio te estudias. Mi escuela se llama Institución Educativa Rosa Zárate de Peña. Estoy en el grado sexto. Los profesores a nosotros nos dan clase a la una y por la mañana nos dan clase a las siete. Una viene de Cali y las demás vienen de Buenaventura. Mi papá las va a recoger allá a la armada en una lancha. Vamos a hablar hoy sobre el agua. Debemos de cuidarla y no botar ¿qué? Basura. Basura al agua. Nosotros en la escuela estudiamos dos grupos. A mí me dan clase cuatro profesores. A mí me dan clase cuatro profesores. Sebalo. Es desARRráлись. Son una lluvia. Sebalo. Son dear. Son una seriedad. Como vi una mayuda散 briefing. Mi pueblo es pequeño y la gente es muy tranquila. No se escucha pelea. Con quien vives? En mi casa yo vivo con mis padres y vivo con mis hermanos. Tengo tres hermanos, uno pequeño y dos grandes. Que si desde tu casa ves el mar, desde aquí se puede observar el mar. Al lado de mi casa vive mi abuela y yo a veces voy a ayudarle a vestirla o a ayudarle a vender o a limpiar los huertos que ella tiene. Por las tardes cuando salgo de la escuela voy a pianguar con mi prima, a veces con mi mamá, o a veces con mis amigas cuando queremos ir. Nosotros tenemos que irnos en lancha a pianguar y nosotros usamos lancha de canalete o a veces cuando van bastante gente usamos lancha grande de motor. Hay que llevar guantes, un canato para recorrer las pianguas y un pantalón y una camisa larga y gorra. Yo creo que la piangua es grande, de colores. Yo creo que es un pez como así de este tamaño, que tiene varios colores. La piangua está enterrada o no está enterrada o es fácil de atrapar. Aquí hay una piangua. La piangua es una concha que ella cuando sube la marea se abre y vienen los pescados. Si ella está abierta, vienen los pescados y se la comen. Para coger piangua hay que meter la mano bien para poderla obtener. La piangua está enterrada en un hueco porque ella se mantiene en los barros y cuando sube la marea ellas se abren para tomar agua. A mí me haría miedo y asco porque a mí no me gustaban tanto tocar así los bichos. No me gustaba olerla tanto porque es que olía muy feo. Yo a veces cojo de una docena, a veces tres o cinco. ¿Para cuántas lenguas cogiste? A veces cojo de una docena. ¿Y vos? También como una docena. El manglar se queda en ABC toda la tarde hasta que suba el agua. Un manglar yo creo que es una especie de cocodrilo. En un lugar así de playa donde hay árboles torcidos. Un soler puede ir a pianguar en la puja para que las raíces del manglar se vean y puedan meter la mano. La puja es cuando la marea está bajita y ahí uno ya se puede ir a pianguar. La quiebra es cuando la marea amanece alta y no baja. La quiebra es cuando la marea amanece alta y no baja. ¿Cuáles son los juegos que a ti te gustan jugar? A mí por las tardes me gusta ir a jugar fútbol o venir con mis amigas acá afuera a jugar o montar ciclas con ellas. ¿A dónde le juegas? El parque queda muy cerca de mi casa. Tiene llantas pintadas, tiene columpios, pasamanos. Ahora tú te metes al mar. Nada mucho en el mar. Me gusta ir a bañar cuando la marea está alta, así como está. Me gustaría viajar en lancha. Espero que te vaya muy bien en el colegio. Fue muy bacano haberte preguntado de todo lo que tú hacías en tu ciudad o en tu pueblo o en tu isla. Quiero que me recuerdes porque yo quiero ir allá a conocerte. Chau. 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 Me gusta que les haya gustado esto. Y los invito a que vengan a conocer a Miramar. Y hay senderos y hay pájaros. Y todo es muy bonito acá. Después de una hora y media, me siento todo un héroe, vean. O sea, con los huecos, con las piedras. No, 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 no. Conocerás lo que quiero hacer, que quiero estudiar donde quiero estar. Los niños de mi tierra. Los niños de mi tierra. Una aventura divertida con los niños de mi tierra. Los niños de mi tierra.